¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, últimamente los días están súper nublados y con el sol que hacía, ¡qué pena! Y nada, como están nublados pues estoy poniendo un foco a ver si se ve algo mejor Y nada, voy a empezar con el vídeo, en este os enseño mis cositas de Elena, bueno, nuestras cositas de Elena Rubio y espero que os guste Para empezar llevo ahora mismo la base de maquillaje Es un poquitín más cubriente que la que tengo de Revlon pero deja un aspecto todavía natural, un poquito matificado, como empolvado y es la que se suele usar para novias, ¿vale? Para maquillaje de novias O eso tenemos, le dijeron a mi hermana Es esta, la caja Bien, esta caja, y ahí veis que es la Prodigy Foundation Y dice que es anti-edad, que alisa la cara Tiene un resplandor y es de larga duración Y yo creo que debe de cumplirlo bastante bien Es cara, es muy cara, tampoco sé deciros el precio Viene en este botecito Muy mono él Pero claro, luego es un poco incómodo, ¿vale? Porque viene así ¿Veis? Y este es el tono 21 Tiene protección solar 20 Ahí veis el tono Es el que llevo yo ahora mismo Y me gusta mucho esta base Mi hermana la tiene guardadísima como oro en paña Porque es para maquillaje de boda Y este sería el tono 23 Creo que tira un poquitín a rosado esta base, ¿vale? O es que es muy luminosa Pero cuando una base me tira rosado Me suele aclarar un poquito más la piel A ver si os puedo enseñar Y este es el tono 23 Como veis tampoco es que haya muchísima diferencia Pero es un poquito más oscura Muy bonito el envase Pero muy poco práctico, la verdad Hombre, queda muy bien al llevar un envase así Supongo Para maquillar a alguien Luego los pintalabios Que ya os enseñé en otros vídeos Pero bueno, os lo vuelvo a enseñar Este es el Gold Opal Es muy bonito Es un rosita anil con brillo Precioso Este es de mis favoritos Y el otro que es mi favorito es este El Morning Star Que es un tono Lavanda También muy muy bonito Estos pintalabios tienen mucho brillo Son Bastante shimmer Y Pero Son muy También Cubren muy poquito Son como darte un gloss, ¿vale? Y aquí pone Elena Rubinstein Y tiene esta forma tan extraña Y luego tengo estos tres Este es Cares Está casi acabado Es un rosa Un rosa clarito Este es Este es Star Red Star Red Lab Es un rojo Muy mono Todos tienen brillo Es que creo que la cámara no lo está cogiendo Y por último El Star Dome Os pondré Si queréis Los números abajo Este es un Nude ¿Vale? Es un marroncito Rosado Marrón que tira rosa No sé cómo se estará viendo ahí Este es Que es el que se debe De notar casi nada Porque al ser un nude Y si encima Son como veloce Y luego este Que es de otra gama Que el packaging Me gusta más Que pone ahí Elena Rubinstein ¿Ves? Tiene esta forma Así como de Ojo Y también pone Elena Rubinstein Ahí En letras Y es un fucsia Es un fucsia Y es el tono Wanted Monchery 03 Monchery Y la gama es Wanted Shine ¿Vale? Este es muy cremoso Estos son muy secos Al tener tanto shimmer Y este es cremoso Pero tampoco cubre Tendrá cobertura media Este gloss Que no lo he probado Se llama Bed Red Es de mi hermana Os voy a hacer Choaches Es un rojo Rojo ¿Veis? Y cubre muy bien Este gloss Tampoco sé cuánto vale Este Voy a haceros Swatch Del Fucsia Que os he enseñado antes Para que veáis Lo poquito Que cubren Le he dado ahí ¿Veis? Y fijaros Que queda casi Como un efecto Gloss No ha cubierto Muchísimo Con una pasada Pues Ya veis Pero se puede Se pueden trabajar Las capas Para hacerlo más O menos Oscuro Y eso está bien Y por último Esta paleta Que esta sí es mía Que la verdad Si alguien la quiere Intercambiar Yo encantada Porque los colores No los uso demasiado Es muy bonita Se llama Model Eyes Palette Es el 4 London Look Viene con su Espejo Voy a quitarle esto Antes de que se me caiga Su brocha ¿Veis? Y son Esas 4 sombras Es un Violeta Un azul claro Un Vainilla Y un verde Oscuro Si La que más me gusta Es el verde Los otros colores No me Tengo otros No sé Es muy bonita Pero no la uso Y estas paletas Es decir Que pigmentan Mejor que las de Dior ¿Vale? Pigmentan muy bien Y el que menos Se nota Es el Color cremita O vainilla Ahí tenéis El vainilla El morado Y el azul clarito Y el que me gusta más ¿Veis? Que pigmenta muy bien Ya está Eso es todo Lo que tenemos De Elena Rubinstein Y ahora voy a hacer Otro vídeo Para enseñaros Las cositas sueltas Que tengo Y nada Espero que os guste Un besito Y hasta ahora ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!